Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la segunda sesión de clase, el curso de didáctica de los recursos informáticos. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de editar el curso. Bien, como siempre, vamos a visualizar nuestra sesión, módulo uno, semana dos, segundo ciclo, curso manuales. Vamos a ver algunos conceptos de lo que son manuales, objetivos y uso de manuales. Como ya saben, siempre se invita a su participación constantemente y si hay alguna actividad que se realiza, presentar las evidencias de ello. Ok, bueno, yo me indico en el desarrollo de la clase, si hay necesidad de presentar algún tipo de evidencia o actividad de la clase B. Bueno, entonces vamos a nuestro material didáctico en el curso del uso de los recursos informáticos. Tema manuales, nuevamente indico. A ver, vamos a ver lo que son conceptos de manuales. Como yo también espero su intervención de ustedes, sus opiniones, sus aportes con respecto al desarrollo de este tema. Los manuales. Los manuales son textos utilizados como medio para coordinar y registrar información en forma sistemática y organizada. Primer punto. Segundo punto, un manual además es un conjunto de direcciones o instrucciones que se proponen guiar o mejorar la eficiencia de las tareas a realizar. Listo. Entonces, a ver, ¿qué tenemos por esta primera oración que nos dicen? Los manuales son textos utilizados, ¿verdad? La utilidad que tienen como medio para coordinar, ¿ok? Nos va a permitir coordinar y registrar información en forma sistemática y organizada. ¿Correcto? Muy bien. A ver, vamos con ello. ¿Qué opinan ustedes respecto a ese enunciado? ¿Qué ustedes entienden? ¿Qué comprenden ustedes con ello? ¿A qué se refiere a esto? ¿A qué se refiere a esto de ser una manera de encontrar información sistematizada y organizada? ¿De acuerdo? Para ustedes, ¿cómo lo encuentran ellos? ¿Qué pueden deducir? ¿Qué pueden entender? ¿Qué comprenden ustedes? ¿O qué ejemplo pueden dar en su defecto? ¿Sí? ¿Los escuchó? ¿Qué opinan ustedes? Profesor, ¿se podría decir que es un poco más práctico porque así la información está más redactada que otros tipos de textos? Ya, señal, señal. Me voy a poner ya. Por favor, cuando ustedes participen, déjen su manito levantada, ¿de acuerdo? Y así voy a tomar en cuenta quiénes están participando y a lo mejor hoy ponemos nota únicamente por participación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así que es genial. Participen, por favor. Dejen levantado su manito. ¿Bien? A ver. ¿Alguien más que use Pinar? Por lo que estamos viendo el día de hoy. Vean, ustedes mismos se lo comienzan a poner su nota con sus participaciones. Bueno, entonces, ya que no hay participación voluntaria, vamos a poner por aquí la participación de su compañera. Vamos a ver ¿Cómo se llama? Ah, sí. ¿Me ayudas, por favor? Levanta su manito. Reina, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me confirmas tu participación? Ya, profesor. Yo he participado. Reina, ¿correcto? Sí, profesor. Listo. Bueno, tal vez de participación, número de clase, cero, dos, curso, didáctica, algo, didáctica, como sí, por acá aportado a tildar, didáctica, en el uso de los recursos informáticos. Listo. Bien, ya que no les gusta participar, vamos con la segunda parte de aquí. Es un enunciado. Un manual, además, es un conjunto de direcciones o instrucciones que se propone guiar o mejorar la eficiencia de las tareas a realizar. Sí, a ver, ¿qué podemos entender entonces por ello? ¿Qué compone este enunciado? ¿Qué más podemos nosotros interpretar con esto? Lo que vamos a visualizar por acá. ¿Sí? ¿Alguien? Tenemos enunciado y además es un conjunto de direcciones o instrucciones que nos proponen o que se proponen guiar o mejorar la eficiencia de las tareas a realizar, ¿no? va a ser justamente la manera de cómo nosotros vamos a hacer las cosas qué rumbo tomar ¿de acuerdo? Para llegar justamente al objetivo deseado de la manera más prudente con mucha eficiencia ¿ok? Justamente logrando el objetivo deseado, esperado que nosotros estamos justamente desde el inicio deseando lograr, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, el material didáctico y que le voy a seguir compartiendo esto es un manual propiamente dicho que coincide con el tema pues súper muy bien con ello más esto es un manual ¿de acuerdo? un conjunto de información instrucciones que nos permite desarrollar entender interpretar lo que se puede realizar ¿de acuerdo? De igual manera vamos a hacer un pequeño ejemplo por aquí vamos a cambiar esto de acá estoy acá con mi WhatsApp una actividad que me habían enviado para revisar por ejemplo pongo acá, ¿no? manual de instalación de Windows 11 por ejemplo ¿no? a ver por ahí está al revés ese Windows ahora sí Windows 11 a ver hace por ese manual de instalación guía completa eso es un manual es una guía ¿qué ves por aquí? ¿qué encuentras? bueno, no sé que estamos de acuerdo con la información que nos brinda ¿ok? llegó el paso a paso tenemos un índice que nos va a narrar todo lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros por ejemplo ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir nuestro sistema? por ejemplo ¿no? para qué indica nos dan información sistematizada porque todo es un conjunto de pasos que cumple un rol y un fin en común por ejemplo el rol primero saber qué requieres tú para instalar este sistema para ti puede ser un programa etcétera ¿no? te indican que requiere un procesador igual que se maneja bien por acá tiene un procesador de onceava generación una Core i9 ¿ok? una gama bien alta a 3.5 GB bueno un buen microprocesador 32 GB de RAM genial con ello ¿ok? tiene un sistema operativo ¿ok? un buen 11 Home bueno al menos a mi opinión personal tener wow semejante microprocesador con una buena cantidad de memoria RAM ¿de acuerdo? y tener este sistema tan básico o sea como que tengas un gran potencial tú y te dediques a hacer cosas tan ligeras tan livianas el cual no estás aprovechando tu potencial eso me refiero ¿te lo puedo hacer? claro genial pero ¿para qué te sirve semejante potencial de microprocesador y tanto espacio de memoria para hacer un sistema tan básico? el Windows Home es el sistema de uso casero ¿no? aquel que está en casa quiere tener internet por aquí tipear algunas cosas y listo lo hace sobre que esa persona es feliz y contento con el sistema operativo no tiene necesidad de jugar de aprender absolutamente nada ni salga ni un programa porque él es feliz con su internet su editor de texto a lo mejor y listo eso es lo máximo con la computadora tiene otro mundo que hacer ¿no? interactúa con el ordenador entonces pues demasiado potencial para el sistema que es tan básico ¿no? esas son las cosas que nos permite ver despejar aprender opinar trabajar interactuar en un manual ¿te das cuenta? esto no va con el tema pero sirve para poder hacer esto ¿no? para escribir instrucciones por aquí ¿no? nos indica bueno acá si comienza a ser un poquito más más humano y aquí wow semejante mi conversación que se maneja en primera que se muestra es bastante el potencial como bastante la inversión que ha hecho y luego nos dicen no bueno es necesario un procesador de dos o más núcleos ¿no? recién suaviza un poquito aquel sentido porque este microprocesador eh coli nueve es mínimo de ocho a doce núcleos mínimo de ocho a doce núcleos creo que hasta doce hasta dieciséis podría llegar tranquilamente recuerda el modelo pero por ahí va y que luego te diga no solamente vas de dos wow no te te asusta con una situación de doce núcleos que tiene un precio ponle mil quinientos dos mil soles más o menos por ahí seis a cero pero por ahí ven rango a bajarte un microprocesador de trescientos soles ponle quinientos soles porque es bastante la descarga que te da ¿no? pero son las cosas por ejemplo ¿no? que no puede dar la crítica a la opinión con un manual aquí básicamente es que tiene un microprocesador cuatro de RAM como mínimo un espacio tal indicado una gráfica una BIOS UEFI ¿ok? el TMP versión 2.2 habilitado actualización y activado lo cual tienes que hacer justamente un cross over en tu placa ¿ok? la internet tal tal cosa un poco de lo que es la interfaz y por aquí ¿no? algunas cosas que te indican unas pautas extras y al fin vamos a la instalación ¿te acuerdas? por eso se llama sistematizado porque amplía varios conceptos muy detallados que tú te puedes ir a fondo a profundidad con esos términos pero a su vez estos temas estos puntos te sirven para el siguiente paso que va a venir ¿de acuerdo? si hay que hablar de eso es hablar de hardware ¿de acuerdo? ¿correcto? ¿correcto? ¿pero qué tiene que ver mi instalación con el hardware? es indispensable que conozcas ello saber qué hardware tienes si cumples los requisitos para así saber cómo poder hacer tu instalación sin TMP2 pero actualizando tu BIOS son los que te dicen por acá ¿no? bueno entonces por aquí más pautas de soporte ¿te acuerdas? nosotros dijimos con la instalación de Windows 11 y nos da con la sorpresa de características hablar un poco de hardware un poco de tecnología por aquí hablar un poco de configuraciones de BIOS ¿ves? por eso se llama sistematizado porque habla de todo un poco pero todos cumplen con el rol importante necesario de saber estar informado para poder instalar nuestro Windows 11 por eso es un manual es algo sintetizado sistematizado a su vez también porque está resumiendo bastante cosas no va al punto de lo que tú necesitas actualizar bonus extra de varias cosas muy genial ahora ¿cómo instalar? al fin ¿cómo instalar Windows 11 paso a paso? bueno ahora sí ¿no? proceso de descargar actualizar seguir el asistente instalación manual listo iniciar el USB bootable en el equipo ok elegir asistente de instalación supongo no le no le preste mucha importancia por acá pero por lo visto acá lo que uno exacto 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 eso es lo que venía ¿ve? que no le estoy dando esta atención porque no es mi teo ahorita instalar solamente es mostrarle muy puntual que es un manual pero miren que detalle es que nos diga que lo que vamos a descargar lo vamos a grabar en un pendrive ¿de acuerdo? un pendrive y listo en un pendrive vamos a bootearle el pendrive para poder arrancar y ahora sí al fin comienza lo que hemos buscado el asistente de instalación eso es lo que buscaba pero miren cuántos preámbulos han pasado y ahora sí llegamos al procedimiento la instalación tan 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 por aquí por allá algunos tips algunos unas pautas vaya que detalloso que te explica todo de todo qué detalloso para instalarte situación que yo lo hago pero pues lo explico vaya que paciencia para tomarse para poner cada una de las capturas paso a paso punto a punto que está interesantísimo yo lo voy a compartir acá en el chat lo voy a guardar también entre mi carpetita de windows por acá para hacer que me sirva por aquí en algún momento para ir que a lo mejor se se me extravía cuando explico cuál iba no acá tienes un manual pasito a pasito de acuerdo y que tienes ahí para leerlo toda la tarde con calma muy bien acá con el autor ¿ah? qué paciencia para generarse esta guía ¿ya? interesante ¿no? como esta guía este es un manual muy pero muy detallado paso a paso cada acción que tú vas a realizar ¿sí? qué trabajo que se ha tomado la persona para realizar esto ¿sí? hay que felicitarlo en verdad qué trabajito que se ha tomado qué tiempo para hacer cada pauta ¿no? muy detallado ¿sí? de cada proceso tomar en cuenta preocuparse también de los usuarios que no sepan cómo actualizar sus videos darte unas pautas indicarte qué es eso ¿no? instruirte con ello que esto es un manual ¿sí? por decir si yo les pide a ustedes ¿no? como actividad ¿qué es un manual de instalación de tal programa? pues me gustaría que sea el caso como es es un ejemplo por esa ocasión de que le pida pero qué interesante ¿ah? podemos ver acá si tú ya eres de los que conoces ok ¿sabe qué? muestra a ver cómo hacer la configuración porque ya lo instalé ¿sí? clicas y vas a tu configuración porque ya lo requieres hacer de ello entonces qué interesante es eso de aquí y eso es justamente la información que nos brinda un manual ¿no? qué interesante hacer ello bueno entonces avancemos con esa parte teórica a ver qué algunos puntos más encontramos por aquí objetivo del manual ¿cuál es el objetivo que tiene un manual? bueno el manual es un conjunto de beneficios que se adquieren al poseer la explicación de los procedimientos que se realizan en la organización así como los formatos que se utilizan en cada uno de los procedimientos y los procesos a su vez se especifican los resultados que se pretenden alcanzar asimismo para su redacción se debe iniciar con un verbo en infinitivo especificando claramente el para qué para quiénes está dirigido el manual ¿sí? muy bien entonces hay que también tomar en cuenta ¿no? puede ser un manual dirigido para el usuario como puede ser un manual dirigido creado para el administrador o puede ser una guía para el alumno para el estudiante de acuerdo al nivel de aprendizaje que tenga o puede ser una guía para el docente para el licenciado para el magíster para el doctor de acuerdo al grado de instrucción que sea o a lo mejor para el instructor que hay que armar a lo mejor una máquina ¿no? entonces el instructor primero lo que tiene que hacer es conocer el dispositivo nuevo ¿no? por aquí que hay algunos nombres que han renovado que han enviado o a lo mejor la guía está en inglés entonces el instructor tiene que conocer e interpretar los términos para poder guiar orientar y etcétera de cosas ¿no? otro beneficio que tiene que un manual te permite actualizarte muchas cosas tipos de manuales genial justamente a lo que estábamos llegando manual organizacional manejo de una empresa o institución que te va a dar justamente instrucciones de cómo interactuar en la empresa cómo realiza su logística de trabajo el procedimiento que tienes que cumplir las reglas y normas de la empresa en este caso el manejo de la empresa de la institución cómo se da ¿ok? departamental actividades que se realizan en cada área ¿sí? entonces tenemos el manual general el manual departamental área por área cómo va a trabajarse cuáles son las reglas las funciones de cada uno de ellos manual de política actividad que desempeñan los jefes de departamento procedimientos que es justamente lo que nos importa a nosotros instrucciones y procesos que deben de seguir técnicas tareas específicas y detalladas sobre cada actividad bienvenida información breve de la empresa una historia una reseña de dicha empresa puestos características responsabilidades y roles determinados múltiples acuerdos de coordinación entre socios finanzas administración de bienes ingresos y egresos sistemas desarrollar sistemas de gestión y organización calidad miden la productividad y eficiencia del producto o servicio procesos de elaborar un manual primero hay que planificar luego buscar las técnicas de investigación para realizar ello análisis de información estructura del procedimiento y estructura de cómo va a estar creado nuestro manual estructura a ver por aquí habría que modificar un cierto término a ver editar pdf por acá estructura muy bien cierro ello y a guardar la modificación estructura del manual listo cuál sería la madera o el modelo uno una página de portada una página de título una página de derecho del autor un prefacio y me parece que hay una corrección que hacer que hace referencia que contiene detalles de los documentos relacionados y la información sobre cómo navegar por la guía del usuario ¿sí? interesante este punto también a tomar en cuenta en consideración a ver sí está bien esto está bien listo una sección de introducción que incluye una breve descripción del sistema y su finalidad una sección de novedades desde la última versión interesante ¿eh? interesante una sección de requisitos previos que necesita producir el sistema que incluye conocimientos mínimos del usuario requerimientos técnicos previos incluidos si vemos comparar lo que hemos visto en esta guía virtual una página de portada pues es que subana incluido página de título bueno digamos de esa manera se los derechos del autor que a lo mejor lo tome en cuenta lo hemos visto ya yo en la parte inferior ¿no? lo cual pues claro se respeta de su auditoría dicha información genial esto sí un prefacio que contiene detalles de los documentos relacionados y la información de cómo se va a navegar que en este caso tomaría un índice que sí estaba bien descrito una selección de introducción que incluye una breve descripción también había una breve reseña ¿de acuerdo? la novedad es que no mucho influye a ello porque su intención es mostrarte una diferencia si no va a ser algo mucho más directo algo mucho más puntual ¿de acuerdo? entonces no había tanto detalle también en estos puntos pero eso sí una sección de requisitos previos si se veía la molestia conocimientos previos del usuario no pero sí requisitos técnicos previos que incluyen ¿ok? capacitaciones técnicas mínimas del equipo no pero sí software asociado necesario qué tipo de software eso sí nos dio mecanismo de acceder al sistema también pautas de configuración a ver una sección de instalación y configuración muy detallada una guía sobre cómo utilizar al menos las principales funciones del sistema es decir funciones básicas eso sin duda alguna dentro de su instalación estaba todo ello una sección de solución de problemas detallados a los posibles errores o problemas que pueden sugerir junto con la forma de solucionarlo bueno no es el caso aquí que te indique si tienes algún problema con la instalación toma en cuenta ello o el otro no sí no era con ese fin pero tomar en cuenta que un manual sí debe tener todos estos detalles una sección de preguntas donde encuentras más ayuda y datos de contacto un glosario y para documentos más grandes un índice modalidad de página sí bueno en este caso no se ve en este caso pero qué tal si por aquí vamos a buscar algo diferente por ejemplo no vamos a buscar un primer manual de por el draw por ejemplo a ver vamos a buscar un manual con el draw básico a ver qué tal estoy acá vamos a buscar voy a esperar que cargue bueno este manual por lo visto no tiene carátula ni cara ni portada bueno no está mal tiene una buena cantidad de hojas esta es una guía más que todo un manual pero para desarrollar guía en clase ¿no? así que está genial es básico pero indispensable si quieres enseñar herramientas de texto formas básicas para ello está muy bien para el objetivo que tiene para lo que quiere crear que básicamente es su objetivo ahí está bien para los logos que nos muestra muy sencillo y muy buena cantidad muy buenos pasos como les digo si comenzamos con Corel desde básico desde cero pero completamente de cero situación que yo no hago eso cuando evito programas de diseño lo hago de un nivel intermedio ¿de acuerdo? explico cosas básicas sí pero con conceptos intermedios no hago diseños tan tan básicos si explico cosas esenciales es necesario que tengan en cuenta ¿no? también esto va a depender bastante va a influir el tiempo con el cual puede desarrollar el tema bien entonces es interesante esa guía y comienzo a especificar bien detallado cada paso que puedes realizar bueno voy por acá aprovecho de descargarlo que es interesante esa guía vamos a retroceder a ver otra guía por aquí acá salía el usuario Corel Corporation a ver vamos a ver por aquí miren la diferencia que el otro guía tenía 71 hojas 72 hojas esto tiene 732 hojas Corel Draw X7 tu portada tu título una pequeña los derechos de autor el respectivo índice está interesantísimo miren el Linux se le ha subido en Corel esta guía queda genial y está en español tiene varias instrucciones de paso a paso como trabajar con ello y que si ustedes quieren aprender más de un software es mejor ser autodidacto ok autodidactamente uno puede aprender miles de cosas por ejemplo buscas este manual y sabes la versión de Corel Draw o la versión que tú tengas que es muy similar en muchas cosas wow acá tienes para encontrar un montón de información que le puede servir ya justamente proximidades iniciales la primera parte la introducción a la a los conocimientos previos que necesitamos tener para desarrollo de ello listo comienza por aquí Corel Draw nuevamente un pequeño índice personalizado de la sección de instalación de la aplicación de Corel Draw Requerimientos de sistema preparaciones para instalación secciones a sección paso a paso cada uno de ellos orientado de acuerdo esto está genial una idea gratuita sencilla rápida que podemos encontrar en internet paso a otra sección registro de servicios de Corel vamos al procedimiento así puedes encontrar también lo voy a descargar está interesante a ver ¿qué más encontramos por aquí a ver Corel Draw 2020 PDF a ver sería genial porque una guía similar a 2020 ok esta ya salió la versión como 2022 tiene una actualización la última versión 2021 de Corel ¿en qué diferencia como ya cambió la 990 páginas? asombroso ¿cuánta información que uno puede encontrar en internet? gratis ¿de acuerdo? gratis ¿para qué te sirve esto? para que tú te puedas instruir muchísimo más tomar en cuenta tú estudias tú obtienes tus certificados porque es tu título ok muy bien pero hay algo que tú no puedes obtener en este largo de tiempo por factores que dependen del tiempo que es ampliar tus conocimientos el profesor por más que se conozca todo el manual no va a alcanzar el tiempo para en un aula poder enseñar toda una guía pero no alcanza el tiempo que a veces combinamos técnicas de una o dos cosas ¿no? y eso a veces no da un buen producto a veces confunde al aula de acuerdo a cada manera de cómo se desarrolle justamente una clase en el aula puede tener aportes muy beneficiosos a veces muy pausados a veces muy extendidos a veces muy abreviados y bueno esta cosa así que no se puede desarrollar al cien por ciento todavía pero ustedes pueden ver buscas en internet puedes descargar y ya tienes un montón de información y mira que esto solamente habla de un programa del uso de diversas cosas y conocimientos muy detallados porque es una guía oficial de la empresa de Corel Draw oficial esto no es que lo ha hecho fulano menguano no con sus conocimientos aprendidos y lo que él capta y bueno te instruye con lo que sabe de Corel no no es ello es una guía oficial que tienes todos los fundamentos que la propia empresa de Corel Draw te lo está brindando ¿de acuerdo? esto te puede servir bastante para el día que tú pienses certificarte en Corel Draw tú tienes todos los conocimientos tales cual con el léxico que Corel Draw va a trabajar y interactuar contigo entonces con este manual que tú aprendas ya tienes bastante asegurado la parte teórica o la parte práctica tienes que ponerlo en práctica para una certificación por ejemplo ¿no? esto es algo que tiene un peso internacional es genial ¿no? entonces depende bastante con ello ya las perspectivas de lo que uno tenga a qué quiere lograr ¿no? a qué quiere ascender con su carrera ¿quedarse solamente con su título y trabajar en un área? o quieres ascender más si tú metes quieres hacer más entonces pues ¿qué mejor? bueno ser autodidacta buscar materiales instruirse como se diría conocer al programa de arriba para abajo del derecho al izquierdo pues ¿qué genial? y como puedes ver mira todo esto nace con nuestro tema de manuales hay muchísimas cosas interesantes por aquí tienes aquí aplicación de Zoom la caja de herramientas haz clic en la herramienta Zoom aquí es el logo que identifica Zoom en la barra de propiedades haz clic en uno de los elementos siguientes cuando tú das clic en la herramienta Zoom tu barra de propiedades cambia y tienes la opción de aumentar anular Zoom sobre la selección Zoom sobre todos los objetos Zoom sobre la página Zoom sobre la altura Zoom sobre la altura de la página quieres modo horizontal modo vertical como le digo es que no hay tiempo cuando uno explica esto en la clase por ejemplo yo presento a control y rueda de mouse mire me estoy acercando me estoy acercando poco a poco a lo mejor alguien de ustedes dice pero puede ser más fácil la calidad de que el menos y asunto arreglado ¿no? le hacen el más y asunto arreglado otro por ahí que puede decir ¿no? que más práctico mejor vaya acá a los tres puntitos busca el Zoom y dale cuando se un quiere y asunto arreglado entonces hay varias maneras de hacer esto hay varias maneras de poder hacer un procedimiento ¿se acuerda cada uno? pues genial como gusta hacer ¿no? como le digo toda esta información la encuentras en internet bueno veo que lo estoy bajando por segunda vez a ver voy aquí a mi pequeño paul de información lo voy a eliminar a ver se elimina listo genial que quede ahí esa información guardada ok almacenada y vamos a buscar ¿qué otro detalle más podemos encontrar por aquí interesante con manuales a ver manual de coeldrone 2021 qué interesante cada vez se va actualizando más a ver por aquí ya me envía esto es un sitio web y acá hay lo interesante ¿cuál es lo interesante? a ver para guardar no aquí hay un enlace aparentemente vamos a ver si no se es factible voy a cliquear por acá a ver vamos a ver nos brinda la información que dice o no ya para Mac bueno disculpen pero yo no tengo Mac así que no me va a hacer mucho para ello me quedo para Windows en mi caso si es para Mac genial buen provecho para ustedes sáquenle provecho al Mac y no estaría mal ¿por qué no? descargarme ambos manuales ¿no? al final de todo son manuales gratuitos y nos sirve para ello ya está el de Mac lo descargo listo y el de Windows hasta que se lo piense esperamos un momento por acá que se ponga aquí a pensar a meditar ok a ver tanto aprovechen esta pequeña pausa para poder compartir el link al siguiente grupo que tengo ya que en breve también vamos a terminar nuestra sesión por hoy así que bueno bien por ello vamos a sacar el provecho a ver vamos por acá muy bien esto es pero un momento ¿de acuerdo? listo listo bien a ver aquí está el estimado manual para Windows igualmente descargar wow este manual está muy muy amplio ¿no? vamos a poner aquí perdón a ver mil dieciséis páginas que amplia información ahora voy a poner para Mac qué clase a ver no sé por qué le borré el nombre a ello le voy a darle un espacio y poner así para Windows Windows ya listo genial a ver retrocedo por acá esa página lo vi interesante a ver tenemos secciones a ver voy a guardar ese link que lo vi interesante a ver Corel de diseño a ver qué es un día de diseño más manuales o qué hay diseño Corel Tenswitch a ver qué son tutoriales parece a ver qué hay por acá ya efecto de texto efectos con filtros interesante un buen blog para poder trabajar imágenes es interesante me agradezco es interesante el blog a ver lo tengo aquí guardado sí genial con manual para buscar información listo entonces como hay una pequeña vista cuando buscamos internet encontramos una variedad de información listo a ver lo básico portada presentación índice instrucción guío conceptos básicos contenido conclusión y bibliografía herramientas para realizar un manual usar Word PowerPoint archivo PDF internet la nube entre otros por esta parte tenemos algo interesantísimo los video tutoriales un video tutorial es un método de transferir conocimiento que conduce al usuario a través de las características y funciones más importantes de las cosas como aplicaciones de software dispositivos de hardware procesos diseños de sistema y lenguajes de programación herramientas para realizar un tutorial tenemos una variedad de aplicaciones para realizar ello entonces vamos a ver un salto a internet a ver que encontramos por aquí esto justamente es lo que estamos viendo aquí es el material de su aula virtual aula didáctica como ustedes pueden concebir ya he subido sus materiales semana 1 a la semana 6 lo único que me faltaría en el caso de ustedes sorry me acaba esto de sacar voy a tener que ingresar y por aquí un momento hasta que ingrese otra vez listo a ver estamos en computación a ver vamos a entrar aquí quería justamente actualizar ello con ustedes didáctica muy bien computación listo quería justamente actualizar su examen no puse el in del examen lo voy a completar aprovechando que estamos aquí lo último que faltaría con su aula ves vamos a clicar por acá pone entonces examen vamos a proceder a guardar voltee por aquí parte del examen va a clicar por acá clicar por aquí semana número 7 examen muy bien vamos a clicar por acá por acá por acá listo documentos ya está listo entonces ya está actualizado su examen listo antes de continuar por aquí voy a hacer el siguiente paso voy a borrar las guías está interesante ello es que hay que organizar siempre la información en que uno trabaja vamos a ver ponerle lugar la carpetita ok ponemos precisamente lo que son manuales de por el browser aquí a guardar bingo ya está vamos a esto organizarlo a ver donde lo pongo por aquí materiales de colegas a ver que tengo wow una variedad diversa de ello a ver donde podría poner no voy a 2022 no a ver por aquí extra de abril si lo pongo actualizar esto material extra extra de este mes listo ahora sí actualizado todo ello vamos por aquí como les decía maximizar esto esto ya no es así que lo puedo cerrar ok a ver esta planita tuve capture hace un tiempo que no trabajo con este plan tuve capture que nos sirve para poder descargar información pueden poder instalar información a ver voy a descargar de aquí que tal nos va descargar gratis para pc entonces vamos a descargar empezó descargar empezó a ver por aquí por aquí no me da excluye la descarga a ver vamos a reiniciar la descarga reiniciar la descarga a ver no está descarga no descarga reiniciar descarga reiniciar descarga reiniciar descarga a ver a ver qué pasó a ver qué me dice por aquí a ver consulte la descarga me dice por acá a ver descargas no no hay nada bueno entonces voy a cambiar de lugar esta página no me quiere brindar a tuve capture bueno vamos a tuve capture a tuve capture página oficial listo descargar ahora listo miren qué fácil qué práctico descargar esta aplicación de tuve capture es útil para muchas cosas lo voy a descargar a ver qué pasó ahí hasta que se demora se demora en seleccionar únicamente voy a cortar voy a hacer resto voy a eliminar historias de descargas muy bien voy a proceder a minimizar voy al escritorio lo voy a pegar lo voy a volver a copiar a ver que se demora bastante seleccionar este archivo vamos a darle su tiempo ok voy a proceder a copiar lo voy a guardar dentro de mi almacén de programas listo programas un 25 a ver como que lo guardamos programas para diseño programas para backup navegadores asistencia esto sería un utilitario utilitarios no tengo yo no descargo tampoco muchos utilitarios lo voy a guardar organizadamente listo a ver veamos entonces qué hacemos con a tuve capture muy puntual les explico para qué sirve y de hecho nuevamente está que se lo piensa por acá bueno ejecutar como administrador con este mensajito cuando salga le diré que sí listo me dice bueno no puedo acceder a este dispositivo ruta porque tengas por la misma propiedad para hacer ese elemento extraño a ver nuevamente sí derecho propiedades compatibilidad a ver vamos a pensar que es por compatibilidad aceptar doble clic el archivo contiene virus o avaricioso no deseado bueno este problema también tengo desde ayer con otra aplicación la situación que no me deja instalar este de capture voy a tener que eliminar esto voy a guardar la participación que hubo como evidencia ok eso que voy a considerar en una siguiente clase por aquí cursos curso didáctica eh como actividad presentar no a ver bueno aquí viene esa clase como viene esa clase lo voy a guardar ok acá está participación listo a ver vamos a buscar el club de capture nuevamente que no acepta que no permite a ver put to down vamos a ver si aquí si no funciona ahí me pasaba lo mismo en una sesión de clases que estaba descargando el driver driver pack solution la primera no me dio en la segunda me permitió descargar e instalar bueno vamos a probar con ese de aquí cierro esto cierro esto de acá cierro esto de aquí minimizo esta ventana lo llevo al escritorio antes de guardar vamos a ver si ahora si ejecuta esto clic derecho mismo proceso hasta que se lo piensa se demora en procesar mi solicitud ejecuta como administrador y ahora si ejecuto y me sale lo mismo no se puede acceder la ruta de acceso a archivo publicado tengas proporciones permisos clic extraño para instalar este programa me sale lo mismo vamos a buscar una vez más uno de los programas que me agrada bastante para descargar de varios que existen a ver que pasó para probar a ver que puede suceder recomendable que instales cuando te cargas luego de ello vayas a la antivirus resistible para ello tengas ningún atriz instalado puedes probar con el secret antivirus de penda nos carga donde puedes cargarlo corregir que tiene versión verdad que extraño todo esto voy a descargar nuevamente la página oficial también el tiempo nos gana de la clase vamos a hacer un intento si no bueno ya quedaría esto una experiencia de que hay programita que podría ser la configuración de mi sistema desconozco ¿verdad? qué razón sería cuestión de ver qué podría hacer a ver puedes actualizar mi Windows Defender ok posiblemente sí administrador de activar confirmar minimizar cerrar y de hecho ejecutó como administrador y al fin ahora si me permite bueno español el idioma que voy a instalar siguiente siguiente me indica que quiere instalarme un antivirus el así no gracias no deseo yo tampoco estoy aquí no estoy interesado en ninguno de los anteriores más bien lo que voy a hacer es cambiar el archivo que he guardado aquí reposo utilitarios a ver donde está utilitarios esto de aquí no me va a servir así que lo voy a eliminar listo un eje acabó la instalación finalizar ahora sí voy a transportar esto de ubicación ahora te atiendo listo ahora sí lo que me indica es bajo qué lenguaje vas a trabajar español ok ok ya está aquí te recomiendo lo siguiente cuando quieras cargar algún archivo esto de aquí no gracias bye no por ejemplo pongo aquí en internet algún video muy puntual antes que nos dame la clase a ver alguna canción alguna canción muy ligera no sé cualquiera a ver a ver por aquí voy a silenciar esto ya está en la canción de tres minutos ok procedo a copiar cierro esto ok y hago esto lo dejo por defecto sin conversión ok sin conversión luego me va a indicar eh donde deseas guardarlo en el escritorio para encontrarlo rápido ok eh una descarga a la vez por aquí perdón es donde deseas cambiar la carpeta de salida eh que lo bueno en el escritorio para encontrarlo muy puntual ok eh lo contrario demasiado proceso a estar aquí buscando ello en el escritorio está está bien ello voy a ampliar un poco esta ventana de búsqueda que está demasiado amplia eh aceptar simplemente el escritorio y que lo descargue es que hasta el momento que se lo piense y me indica no a qué calidad quiere descargar y miren que tengo la calidad de bajarlo hasta 2K bueno dice 4K en realidad es 2K o 4K resolución de 2000 que no es tan poco ni tan alta pero siempre aquí un detalle importantísimo cuando tú descargues algo descárguelo en formato MP4 ok en web no en MP4 pero quiere en 4K o en Full HD yo quiero en 4K en MP4 mato MP4 que te brinda la mejor calidad de descarga eh procedo a descargar listo espero un momento y por aquí voy a conseguir mi producto ok los accesos directos los guardo en mi carpetita de icono ya está bueno ya que esto me va a pesar 60 y picos megabytes se está demorando un poquito vale pero bueno ese es el producto que en si quería rescatar con ello un programa que te permite descargar también por acá te permite hacer eh capturas de audio por aquí me parece capturas de ventana fullscreen hacer grabaciones con audio micrófono y todo ello bueno una variedad de cosas que te permite hacer si tú quieres trabajar interactuar con tutoriales por acá también te permite tener historial de las cosas que tú has descargado voy a limpiar de acuerdo muy práctico muy puntual muy útil esta aplicación bueno entonces resumen el día de hoy no hay actividad solo una pequeña práctica muy puntual nos apremió el tiempo quería explicar unas cosas más con este programa y más programas que existen para hacer grabaciones también como lo que es el powerpoint que podemos hacer grabaciones y otras aplicaciones para hacer tutoriales pero bueno el tiempo nos apremió por hoy así que gracias a todos por su atención todos los materiales de guía están subidos en el aula virtual cuídense nos vemos hasta la siguiente sesión de clase vamos a ver